¡Hola amigos! Aquí estamos en un nuevo video. Estamos en el inicio de la semana chicos. Espero que tengan una increíble semana. Y la verdad amigos, creo que estamos empezando bastante bien. Pero antes de que les cuente amigos, no olviden apoyarme con un like y si no están suscritos, hágalo ahora para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si ya lo hicieron y están listos chicos, les cuento. En el último video, donde hablamos sobre Acurate, vimos como será la nueva skin de Billy remasterizada. Y también vimos una imagen de al parecer un nuevo mapa, que nos mostró Tenus Flea, que en la parte de arriba decía Acurate Piggy Roleplay. El cual nos dio bastantes esperanzas chicos, de que pronto Acurate Piggy Roleplay esté de vuelta. Con eso nos quedamos en el video anterior amigos, pero después de eso nos encontramos con esto. Y dice, otro adelanto del nuevo Acurate Piggy Roleplay. ¡Disfrútenlo! Y nos muestra una imagen de un lugar amigos, donde si se fijan en la parte del centro, se alcanza a ver como una especie de cables, que están como protegidos por algo que parece cristal. Luego chicos, nos encontramos con esta nueva imagen. Dice, Este lugar es frío y vacío. ¿Nadie está ahí? Lo único que se aprecia en esta imagen amigos, es un lugar que puede ser cualquiera chicos, porque está muy oscuro, y solo se aprecian unas luces y una especie de barreras. Y después de esta imagen chicos, realmente me dio muchísima emoción encontrarme con esta nota que dice A todos, no estén tristes, porque Acurate Piggy Roleplay fue eliminado. Volverá sucesivamente. Yo y Miniton estamos haciendo algo por eso. Aunque no vuelva, o sea que no vuelva la misma versión, se creará otra versión o clon. Solo hay que tener paciencia. Estamos trabajando muy duro para lograrlo. Gracias. Tenos Flea Encontrarme con esto chicos, fue realmente esperanzador. Y por si fuera poco amigos, el día de hoy Tenos Flea ha publicado esto. Vamos a verlo. Wow chicos, el título del traje. El título del traje es el retorno de Acurate Piggy Roleplay. Y aunque dice que este tráiler es no oficial, esto solo nos dice que pueden cambiar algunas cosas en el nuevo Acurate Piggy Roleplay. Pero todo esto, las imágenes, el post y el tráiler chicos, nos dicen que sí o sí, pronto el juego estará de vuelta. Y como es que Hibriote nos flea, están Ellie y Miniton trabajando muy duro para que muy pronto tengamos a Acurate Piggy Roleplay de vuelta al Roblox. Por ahora, con esto nos quedamos chicos, espero muy pronto poder abrir Roblox y ver que Acurate Piggy Roleplay está de vuelta. Por ahora amigos, hasta que vamos a llegar. No olviden apoyarme con un like y suscribirse para mayores como este. Se esperan a su amigo Ian. Hasta la próxima. Hmm, ¿qué será este lugar?